Ahora solo me quedo A ver tu nación No mirar a los mapas Seguir en mi piso Andar ciertas calles Olvidar que perdí una vez Y en tu ritmo Y prendieron las luces De las guardas Y decirle que como estás A ayudar a los amigos y hermanos Esperando por ti Esperando por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!